La mascarilla de arroz para ayudarles a producir colágeno y a mantener esas arruguitas lejos, lejos de su cara. Así que prepárense con su arroz porque ya empezamos. Van a poner una taza de arroz en un plato y le van a echar agua y la van a dejar ahí por unas 2, 3 horas o si no el día anterior. Y después vamos a lavarlo. Vamos a colar, vamos a que esté bien limpio. Después de que está colado le vamos a agregar agua destilada para ponerlo en la licuadora. Lo colamos y esta agüita la podemos usar para lavar el pelo. Le vamos a dar otra lavadita. Ya lavado el arroz le vamos a poner agua destilada para ponerlo en la licuadora. Vamos a licuar ahora y después lo vamos a poner en una cacerola para hacerlo cremita. Ya lo acabamos de licuar, ahora vamos a ponerlo en la cacerola. Que lo licuaron, vamos a ponerlo aquí a fuego lento. Está listo su arroz, lo ponemos aquí. Vamos a agregar vitamina E. Yo le he hecho rosa de mosqueta. Ahí se conserve más el arroz. Y se lo ponen a lo mínimo 4 veces a la semana. Y van a mirar su piel rejuvenecerse. Bye. Bye.